Voy a, si tienen dudas de lo que voy a hablar, por favor, déjenme saber, porque para nosotros es bien importante sus preguntas y sus comentarios. Bueno, vamos, ay, me apreté donde me era, ahí está. Bueno, la oportunidad de Just, sí, esta es una oportunidad de, es una sesión virtual, porque lo estamos haciendo a través de la virtualidad. Si eres, si no conoces los productos o si los conoces, anótame tu, anótanos tu nombre, la ciudad en donde vives y quién te invitó el día de hoy. ¿Sí? Y vamos a ver las siguientes tarjetas, escoge una y anótanos qué significa para ti vivir mejor. Bueno, vivir mejor, aventurarte, conocer el mundo, viajar, vacacionar, hacer carrera, ¿sí? ¿Sí? Liderar un equipo, desarrollar personas, independencia económica, gozar de un buen ingreso y lograr tus sueños, armonía entre vida y trabajo personal, entre vida personal y trabajo, pues, realización personal, gozar lo que haces y brindar bienestar a los demás, o sentir que perteneces en algún equipo o compartir ideales. Bueno, todo esto, escoge una de ellas, o a lo mejor dices, de la 1 a la 6, claro, a mí me encanta viajar, me gusta trabajar en equipo, me gusta lograr mis metas, me gusta tener hobbies, me gusta tener dinero, tiempo libre y compartir mis ideas. Bueno, pues, a lo mejor ese es una, este a lo mejor puede ser un negocio para ti. ¿Cuál es tu experiencia, mi experiencia en Jus? Bueno, yo llevo trabajando aquí, 19, vamos a cumplir 19 años, 18 años, ¿sí? Llevamos 18 años. Feliz de compartir los productos, de ver que funcionan, de ver que mis clientes tienen 18 años conmigo, ¿sí? De ver que muchas de estas personas se han convertido en consultores, ¿sí? Y unos de ellos ya han llegado hasta el liderazgo. Dice Isabel González, conozco a algunos y los estoy usando, qué bueno que estás usando nuestros productos, Isabel, y bueno, ojalá que te interese la oportunidad de ser consultora. ¿Por qué Jus? Fíjense bien, esto es súper interesante, porque dices, bueno, ¿por qué compré una franquicia de, no sé, de hamburguesas, ¿no? De lo que hayas comprado. Es una empresa que lleva más de 90 años de historia de bienestar natural. Tenemos, estamos en más de 35 países, los productos Jus funcionan y es un negocio y un crecimiento. Los maestros, tenemos maestros galénicos, hay alguien que está tosiendo, déjenme ponerlos en mute, y espero que, o sea, pónganse Ucasol. Ok, ahí está. Tenemos maestros galénicos que investigan y desarrollan productos con fórmulas a base de aceites esenciales libres de químicos nocivos 100% puro y de origen. Tenemos calidad farmacéutica en productos de bienestar físico, emocional y dermocosmético, y estamos en, tenemos dos plantas, en Suiza y en Argentina. Ok, no voy a pasar este videíto porque dura, bueno, dura un minuto esta hermosa, la verdad, nos encanta a todas, pero bueno, fíjense bien la misión y los valores de nuestra empresa. Es llevar los efectos benéficos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización pujante, comprometida y plena de desarrollo profesional y personal. Esto, cuando lo lees, dices, ay, qué bonito, está muy bonito, pero cuando empiezas a vivirlo, dices, pues sí, cada vez que yo ofrezco mis productos, estoy llevando los efectos benéficos de la naturaleza, a millones de hogares, porque ya hemos tocado millones de hogares, ¿sí? Y definitivamente me estoy desarrollando en lo profesional y en lo personal. Tenemos dos fundaciones, ¿sí? Dice Clau, tu presentación siempre está donde mismo no avanza lo que tú lees. Ay, qué pena, a ver, vamos a ver, ahí les va, ¿ok? Gracias por decirme, gracias, gracias. ¿Ahí lo ven? ¿Qué ven? Sí, ya, la Fundación Forrest. Ya, yo también decía como que, ¿dónde anda? Sí, ¿dónde anda? Perdón, gracias, gracias por su ayuda, chicas. Bueno, tenemos dos fundaciones, una de jóvenes que se llama Forge, que son jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar una carrera o necesitan emplearse muy jóvenes porque sus familias son de pocos recursos y necesitan salir a trabajar. Entonces, Forge adopta a estos niños sin costo, digamos, los adopta para esta escuela, los prepara en una carrera técnica, ¿sí? Ya sea carpintería, plomería, electricidad, etcétera. Les busca trabajo y los asesora durante dos años para que sean responsables, puntuales. Si tienen alguna duda, pueden recurrir. Es una fundación que empezó con poquitos jóvenes y ahorita tenemos muchísisísimos jóvenes que están, así que sientanse orgullosas que cada vez que nos compran un producto apoyamos a jóvenes para que sean productivos. Y el Deo Intim, cada vez que compramos un Deo Intim, ¿sí? Dos dólares son donados a asociaciones de mujeres maltratadas o que se quedan sin casa, sin comida, sin, se tienen que escapar de alguna situación peligrosa, etcétera. Bueno, ¿por qué juice ahora? Fíjense bien esto, anótenlo, porque estamos buscando, estamos vendiendo lo que la gente busca hoy, que son productos naturales, sin menos químicos, ¿sí o no? Tenemos 90 años de historia, eso quiere decir que no acabamos de inventar el producto. Tenemos nuestro sitio por internet, donde nos pueden comprar directamente en la aplicación o, bueno, más bien por internet y nosotros podemos hacer nuestras órdenes a través de la aplicación. Y tenemos horarios súper flexibles. ¿Qué son los aceites esenciales? No me voy a tener aquí, pero bueno, ya lo sabemos, son el alma de la planta, ¿sí? Estos son nuestros best sellers, el antiestrés de los que hablábamos, el aceite de lavanda es otro. Y el que les enseñé hace un ratito, la crema de manos, también el spray de Ocasol. Bueno, las cuatro oportunidades que ya les dije en el anterior, de ser consultora, ser anfitrión, ser cliente preferente o ser cliente, y hoy estamos hablando de ser consultora. Los puedes vender de forma personal o virtual, los puedes vender por el e-commerce y las redes sociales. Entonces, Gaby y a mí, que yo sepa, bueno, seguramente muchas más, pero nosotros hablamos más seguido, nos llegan clientes de YouTube, Instagram, Facebook, por los medios referidos, ¿no? Aquí no soy yo hablando. La forma ideal de hacerlo es un spa virtual, ya sea virtual o presencial, se lleva más o menos 45 minutos y se hacen varias presentaciones durante la semana, pero la oportunidad de use es mucho más que aceites, ¿sí? Vas a ahorrar en tus productos, vas a tener productos gratis, vas a tener buenos ingresos por el tiempo invertido, que eso es muy interesante. Dices, híjole, me gané 21 dólares. Sí, pero ¿cuántas horas trabajaste? Una. Ah, entonces ganaste 21 dólares la hora, ¿no? O media hora. Disfrutar de oportunidades para viajes de incentivo. Nosotros hemos viajado a muchísimos lugares con use y quizá la mayor oportunidad de todas es la capacidad de generar dinero simplemente por compartir con los demás los productos que te gustan y los utilizas, ¿sí? Es imposible no compartir. Así es que miren, bueno, esto me lo voy a saltar. ¿Cómo, cómo ganamos dinero las consultoras? Vendiendo, incorporando a otras personas, o sea, brindando la oportunidad a otros y siendo líder, desarrollando el liderazgo, ¿ok? Miren, aquí está, estas imágenes me encantan, porque si tú eres consultora vas a ganar entre el 25 y el 30. Si tienes una, dos o tres personas vas a empezar a ganar el 4% de cada una de ellas. Pero, ¿qué pasa si dices, quiero ser líder? Bueno, pues ya te vas a ganar no el 30, sino el 40. Vas a empezar a generar el 10% de tu lugar de 4 de tu primera generación. Y el 5% de tu, de cualquier generación a partir de la segunda. Está muy interesante esto. Este es el plan de carrera que lo podemos trabajar más con la gente que le interese el negocio. Y como consultora independiente vas a tener entrenamiento, vas a tener tu oficina virtual, tu sitio web, conferencias todos los días, ¿sí? Nosotros hacemos conferencias todos los días de capacitación de diferentes temas, premios y viajes e información promocional exclusiva para ti. Paso 1, háblale a tu consultora. Paso 2, compra tu kit. Ahorita les lo voy a mostrar. Paso 3, coordina con tu consultora para que trabajes con el kit que te llegue, descargues tu app y te prepares con tu checklist. Estos son los kits. Tenemos el de 60 que ya les hablé de él. Tenemos dos más, uno de 100 y uno de 169. Pero el que escojas vas a tener el mismo descuento en todos. Y únete a nosotros. La verdad es que es un negocio hermoso que te va a traer satisfacciones personales y aunque no tengas la necesidad económica, aquí vas a desarrollar un potencial que a lo mejor no desarrollarías si estuvieras en casa lavando trastas. Que no está mal, pero qué rico desarrollar ese potencial que tenemos, ¿no? En resumen, son productos elegidos en millones de hogares. Negocio divertido y flexible. No hace falta tener experiencia previa, ¿sí? No necesitas tener una carrera para ser consultora de JUS. Para conocer gente y desarrollar amistades, ¿sí? Hoy por hoy yo no hubiera conocido, no sé, a Janetica, por ejemplo, si no fuera, si no estuviéramos en JUS. Tienes gran apoyo de todas. No tienes que tener inventario, así que compras lo que vendes. Hay premios y reconocimientos y viajes espectaculares. Así es que estamos dispuestas para contestar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Y cuéntanos qué es lo que más te interesa o te interesó y si quieres alguna información para brindarte. Vamos, esto lo hacemos dos veces a la semana. Bueno, hacemos una junta de oportunidad en diferentes horas. Cada consultora tiene su horario. Y hacemos una de lanzamiento donde hablamos de producto. Así es que ustedes saben a cuál se quieren unir. Y les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Si tienen alguna duda, nos encantaría escucharlas. Así es que, bueno, muchas gracias a todas. Voy a parar la grabación. Voy a parar. Adiós a los de Facebook. Déjenme ver si no hay nada en, alguna pregunta en Facebook. Que me imagino que las, ay Dios, a ver. Gracias. ¡Hum, pum, pum, pum!